la próxima temporada va a salir de igual manera a jugar los octavos de final en la Copa Colombia la Unión lo eliminaba a la Unión Autónoma en la Copa Águila y era un fracaso, era también un papelón pero eso no quiere decir nada yo estoy diciendo que no es un fracaso no van a salir lo que estoy diciendo es que para Guadir salen con la presión de ir a ganar, de ir a golear a Temperley y no solamente de ganarlo porque ayer era la obligación de meterle 4 o 5 a Temperley era Belgrano contra Temperley y era River club atlético River play de la Argentina te eliminó el animal del gol por favor por eso pero usted está diciendo que ese River es ganable lo dije la semana pasada en el contexto Libertadores va a ampliar también en el contexto Copa es lo mismo es arrugada pegar contra Temperley arrugadísimo yo no estoy diciendo que no sea un fracaso porque jugaron Armani González sí, es un fracaso Nacho Fernández Villarra Borja jugó Gablito Echeverry Borja Bolidio en Mendoza es un fracaso yo no he dicho en ningún momento que no es un fracaso solo que tú no me puedes decir o reiterar que River que River claramente no se va a jugar de la misma forma la Copa Libertadores no puede perder con Temperley una eliminación directa déjate de cuento lo salió relajado a lo que voy por Dios es fracaso salió como es fracaso pero seguramente salió relajado tú lo afrontas tú lo afrontas un partido igual de Michelin no dio declaraciones ¿te parece que eso es salir relajado? porque te tiene que dar vergüenza que te elimine Temperley es un papelón es un papelón por eso a lo que voy es que a lo que voy es que tú no afrontas un partido igual de Copa Libertadores que de la Copa Argentina o de la Copa Libertadores que de la Copa Colombia no afrontas un partido igual estos equipos están en la obligación de ganar todo pero yo he dicho que no tú crees que el Real Madrid por ejemplo no afronta un partido igual de Champions de la Liga de la Copa del Rey o de la Supercopa de España todos lo afrontan igual está bien el rival fue superior el rival fue superior Temperley lo manejó entonces Temperley va a salir campeón de la Copa y va a ir a la Libertadores el otro año estás diciendo tú yo no dije eso estoy diciendo que Temperley fue mejor él lo eliminó lo de River y yo estoy de acuerdo se me da conclusión esa entonces por eso lo de la Copa también estoy también estoy de acuerdo y me encanta River pero decir que salieron relajados no creo que de pronto River salió confiado al campo de juego de pronto ah pero porque no se le puede dar también mérito al rival que Temperley llegó y pasó y sabes que los jugadores de Temperley River salió relajado ¿cuánto le caen encima? sabes todos los jugadores de Temperley salieron diciendo que los de River estaban arrugados es más te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa espérate un segundo un jugador de Temperley aquí sale en TNT Sports dice un poco decíamos dale 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 que están con miedo con C y mira lo que dice de Michelis que lo agarra a la cámara para que lo pueda ponchar Jonathan quiero ver ahora el lenguaje corporal del convencimiento no de preocupación olvídense de la energía que está afuera mira hermano yo te voy a decir una cosa eso no es en ningún momento de estar hablando de lenguaje de nada aquí hay que jugar el fútbol y hay que ganar un partido metiéndole táctica metiéndole también manera de cómo entrarle al rival a mí como un técnico yo nunca he jugado fútbol me venga a decir que el lenguaje corporal en este momento sabes lo que le digo y yo no soy jugador de fútbol eso a mí por favor eso sí que me lo empaque escuchar un técnico decir eso quiero ver ahora el lenguaje corporal de convencimiento no de preocupación olvídense que la energía está afuera cómo no vas a estar preocupado estás perdiendo con Temperley qué quieres ahora preocuparte más por la cara o por jugar al fútbol dale de Michelli por favor no en serio pero es que muchachos vuelvo y repito papelón perder con Temperley papelón fracaso todos los términos que usted quiera ponerle a lo que yo voy y es muy de acuerdo con el comentario de TMY 4x4 que dice TMY 4x4 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 cada torneo se enfrenta emocionalmente de una manera distinta a mí no me van a decir pero es la verdad todos los días de la semana también no no el fútbol también uno todos los días o sea TMI se puso la camiseta de primo si TMI me quiere decir que arranca la temporada que arranca la temporada y River se levanta voy a ganar la Copa Argentina por encima de Copa no 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 para qué lleva el equipo titular ven acá para qué lleva el equipo titular quiere darle continuidad quiere darle continuidad al equipo titular usted sabe la presión que tiene de Michelis después de haber tomado el cargo como entrenador el otro día el otro día el otro día o sea que por la Copa Argentina lo van a echar entonces entonces canta que digan eso porque el otro día el otro día todos me estaban diciendo yo les dije a ustedes en la segunda edición se corre más y ustedes no 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 se corre más se corre más se los dije con el Real Cartagena se los dije con Tempeley los pusieron a correr a los de River y no aguantaron el ritmo se los dije y no me pararon bola me trataron de loco ustedes dos si a Michelis y a River no le importara la Copa Argentina ayer jugaron los suplentes exactamente no vas a decir eso no quiere decir eso no quiere decir eso no quiere decir no es que yo no sé es que yo no es que yo no estoy afirmando en Buenos Aires no jugaron viajaron hasta Mendoza con la titular si juegan en Buenos Aires va y venga que juegue la titular pero viajaron en Mendoza jugaron en el Malvina Argentina y desplazar a la titular ya te incurre desgaste y demás cosas no me vengas a decir que pusieron a la titular por darle trámite por darle ritmo de competencia pero a la titular es porque quisieron ganar perfecto pero a lo que yo voy a lo que yo voy y donde inicia la discusión es que Guadid sale diciendo que este River es ganable solo porque Tempeley lo eliminó por penales con cosas que pasan a veces en el fútbol argentino por eso pero lo dijiste la semana pasada en qué contexto en qué contexto en el contexto de Libertadores entonces para ti que no son los mejores equipos de los Libertadores aquí estoy viendo la declaración de Tempeley del jugador de Tempeley y lo estaba apretando se venían con toda la seguridad de pasarle por el final y River pero es que Juan son equipos que tienen mucho por ganar poco por perder hoy a la salida de casete de David González cuando lo eliminaron en fase previa es que yo no estoy diciendo que no fue fracaso cualquier objetivo que no se cumpla es un fracaso yo no lo estoy diciendo pero es que yo no estoy diciendo que fue fracaso pero es que yo no estoy diciendo que no fue fracaso que eliminó Tempeley que tiene nombre de Soda pero venga muchachos pero respeta por favor el nombre de Soda o sea como si fuera una gaseosa una gaseosa Tempeley el Romelio está como que hey tómate una Tempeley Tempeley muchachos por favor me vas a decir eso Tempeley es un equipo tradicional en Argentina pero me vas a decir el estadio del Romelio es mucho más lindo que este de Tempeley ah lejos me vas a decir que es más suave llegar le gano a River le gano a River le gano a River por favor muchachos a lo que yo voy yo no estoy diciendo en ningún momento que no es fracaso yo no estoy diciendo en ningún momento que no es fracaso sino que a mí Guadid no me puede comparar el nivel de Copa Libertadores con el nivel de Copa Argentina aluciendo a que River es ganable aluciendo yo no estoy comparando yo no estoy comparando la semana pasada lo dijiste en el contexto de Copa Libertadores claro porque yo he visto partidos de River no solamente pero dígame en qué rango está River entonces hoy en Copa a nivel a nivel sudamericano yo estoy de acuerdo con Sergio en eso usted no me puede decir eso no estuve de acuerdo en lo que dijiste tú de que este River era ganable vamos a decir tú que es ganable entonces que Junior quede segundo y le toca a River y le toca a River en octavos de final para eso usted me va a decir que Junior le es ganable a River pero no lo está diciendo que si dice que River que River es ganable es ganable claro que es ganable pero eso no quiere decir que todo es la Copa o sea al equipo se le puede ganar y a Junior lo demostró en Río de Janeiro y en Quito le puede ganar a cualquiera ahora si no es fácil es otra cosa decir es ganable pero usted sabe con qué intención lo dijo Guadí en eso no estoy de acuerdo con Guadí ahora de que tú me digas de que River salió relajado y que River menospreció la Copa Argentina no creo eso sí no te lo compro ahora ahora él va a decir eso pero una gaseosa de verdad no es una gaseosa y que desoda o sea usted se deja llevar solo es una Temperley usted se deja llevar usted ha visto partidos de River no de Libertad nada más por el resultado final está mal tiene que ver también el contexto el desarrollo de los juegos usted se ve un partido con Temperley no no me vi el segundo tiempo los últimos 20 minutos me lo vi ayer pero me refiero a los partidos de Copa Libertadores donde a River le ha ido bien y ya está clasificado es un equipo que ha sufrido mucho ¿por qué está clasificado? porque le tocaron rivales de mucha de mucho menor peso le tocó Táchera un equipo de Venezuela totalmente ganable un equipo débil le tocó Libertad de Paraguay que culpa tiene y que culpa tiene pero no es la gran cosa ha eliminado a River en Libertadores pero que culpa tiene pero que culpa tiene River que le haya tocado un rival rivales un poco más accesibles en el grupo solamente estoy analizando el contexto y el desarrollo de los partidos de River Nacional de Uruguay es el rival más fuerte del grupo de River y fue el que le sacó el empate en el partido que se jugó en Uruguay que iba perdiendo y lo remontó al final y casi lo gana mire no es lo mismo jugar la Copa Libertadores que la Copa Argentina pero el nivel de River en cuanto a lo individual en cuanto a la colectivo deja mucho que desear y no solo pero déjeme hablar déjeme terminar cuatro triunfos y un empate porque tiene en la liga profesional lleva dos victorias en dos partidos por lo que sea así como tú dices a veces que Junior se salva por Mele por lo que sea para eso están esos jugadores y están indictos con cuatro triunfos y un empate mi punto mi punto mi punto son dos mis puntos lo están criticando mucho lo que pasa es que Arturo Reyes es el actual campeón de Colombia y lo quieren sacar algunos hinchas no me vengas a decir que entonces hay que entender que la transición Gallardo de Michelis incurre en eso en que todos están Gallardo cualquier transición cualquier transición es un ciclo es un hueco pero de Michelis ha salido campeón un par de veces y Gallardo es un multicampeo entonces le dejó la vara muy alta entonces todos quieren es un nuevo Gallardo un nuevo Gallardo no va a haber un nuevo Gallardo no lo va a ver no estoy diciendo que lo va a ver pero este River es que lleva diciendo lleva diciendo tres semanas que River es ganable que si River si muchachos bueno dos semanas si River si River le ganaran yo estoy de acuerdo con Vadis yo estoy con Vadis son rivales de mucho menor peso que River jugando al 50% les gana pero River enfrentando un rival más complicado en un estado de final yo estoy seguro que puede ir para afuera el 50% les gana entonces les pone la máquina y les pasa la aplanadora encima a esos rivales con el 50% jugando porque son muy débiles River les puede ganar pero un rival mucho más complicado en octavos de final River puede ir para afuera estoy completamente seguro pero entonces que le queda al resto de equipos o sea si River es un equipo ganable a Junior entonces cualquiera puede venir al Metropolitano y golearlo que le queda a Junior que le queda a Junior se aceleron 23 minutos padre 23 minutos le iban goleando al Junior 23 minutos le iban goleando al Junior el domingo pasado no sé si te acuerdas a Tachira lo golean los dos partidos mis dos puntos son uno para mi River no es ganable no se puede decir así si River es ganable que se le queda a los demás rivales en el continente y segundo ahí es donde va mi segundo punto ahí es donde va mi segundo punto tú no afrontas tú no afrontas tú no afrontas los últimos 15 partidos ¿sabes cuántos partidos ha perdido River? no tengo el dato 3 de los últimos 15 y este fue por penales ni siquiera en los 90 perdió con Independiente Rivadavia perdió con Huracán perdió con Boca con Temperley y quedó empatado el partido para la estadística quedó empatado eliminado pero la estadística es un papelón que River contra Temple pero ¿quién ha dicho que no? para mí es un fracaso y para mí es un papelón quedar eliminado pero te estoy diciendo que en la estadística en los últimos 15 partidos solo han perdido 3 han empatado a ver 2 han empatado 2 le ganó a Estudiantes de la Plata le ganó a Gimnasia de la Plata le ganó a Táchira le ganó a Rosario Central le ganó a Nacional le ganó a Instituto le ganó a Libertad le ganó a Central Córdoba le ganó a Libertad le ganó a Belgrano y quiero ver el lenguaje corporal de convencimiento no de preocupación olvídese de la energía que está afuera o sea antes de los penales o sea en verdad no es estar pendiente en cómo patear el penal o el arquero y en las virtudes sino el lenguaje corporal ¿quién hace uno? ¿cómo hace uno para controlar el lenguaje corporal por encima de la seguridad de patear un penal? eso no sé se están burlando los hinchas de boca con eso ¿en serio? y mi cuadro estaba mamando desde esta mañana el lenguaje corporal no es como que o sea en otro momento Carlos Gisquia se paraba detrás del arco de Córdoba y le decía Córdoba para donde pateaban todos en los penales con Vélez entrando con Chilaber y con Córdoba estando con Boca o estaba el el que sale con el trapito de quien patea para la izquierda o la derecha o hace poco el arquero de estudiantes también lo hizo y tenía un papel con los lugares ¿cómo así que el lenguaje corporal? ¿qué me explica esa vaina? no, no entiendo va a preguntar al profe Arturo o a algunos cuando tengamos acá profe ¿cómo así que el lenguaje corporal si hay que patear penales? yo lo que siempre he visto es que hacen un estudio previo en los lanzadores de los de todo el equipo y cuando ya se definen los pateadores le dan un papelito al arquero ¿cuáles son? ¿cuál lenguaje corporal? ¿ustedes creen que en los penales contra Vélez Arfil apenas que vieron a Víctor Danilo y Víctor Danilo no quería patear el penal ¿qué lenguaje corporal me vas a decir? no estaba listo para patearlo ¿no te digo? para mí el lenguaje corporal ahí yo para mí tiene que ir seguro pero de manera todo el mundo tiene que estar preocupado todo el mundo tiene que estar con cara de concentración el Pioja Acuña al final del 2004 decía que las piernas la hacían así ¿verdad? ¿tú estás honesto preparado? ¿estás honesto? tú no puedes dejarte guiar por el lenguaje corporal el lenguaje corporal te puede hacer perder mira Viera se le reía todo y le tapaba el penal y Armani Armani nunca ha sido atajador de penal Armani solamente le atajó los penales a Junior aquí en la Tana los únicos penales que ganó él los únicos penales que ganó le ganó a Junior es verdad Armani Armani son los únicos sino que no sé si solamente aquí hay un pero si sé recuerdo que le tapó uno a Paraguay en la Copa América y eso dejó vivo a Argentina pero si ha atajado pero por la menoría en la Tana de penales siempre pierde pero si ha atajado penales esto es Junior no River dice la gente sabe que el Junior manda como siempre vamos a seguir entonces porque las grandes ligas Guardian 7 Mets 6 Reds 2 Padres 0 Marlins 5 Brewers 7 Phillies 5 Rangers 2 Pirates 7 Giants 6 National 0 Twins 10 Rays 2 Red Sox 5 Yankees 3 Mariners 6 Blue Jays 0 White Sox 5 Cubs 4 Braves 3 Royals 10 Tigers 3 Cardinals 6 Aud X Tor O всю ves